Algunas noches no puedo dormirme Pensando que todos están bailando Y es entonces cuando yo quiero irme Muy lejos de casa no sé hasta cuándo Tal vez mis sueños sean una pesadilla Llena de risas y de tragos largos Que vienen cuando tengo las cosquillas Que siento cuando tú estás a mi lado Desnudarte por favor Que tu alma quiero yo recorrer Con mis labios en tu piel Y en tus pechos que me atrapan con su miel Si suena cursi es porque soy falsante De esos que cantan solo para amarte Es fácil cantar un solo estribillo Que se repita hasta perder el brillo Si fuera un cuento sería delirante Delirante Si fuera historia sería un poco tarde Si fuera amor me pedís otra cosa Si fuera fácil soy un poco idiota Si fuera un cuento sería delirante Si fuera historia sería un poco tarde Desnudarte por favor Que tu alma quiero yo recorrer Con mis labios en tu piel Con mis labios en tu piel Y en tus pechos que me atrapan con su miel Tal vez mi sueño sea una pesadilla 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 Tal vez mi sueño sea una pesadilla